Bueno, vamos a hacer los ejercicios de práctica con los verbos que terminan en doble E. ¿Cuál es el primer verbo, Johanna? Free. Free. ¿El segundo? Free. ¿Pee? ¿El tercero? Sí. Sí. ¿El siguiente? Flee. Flee. Ajá. ¿Cómo va? Forsee. Forsee. ¿Y luego por último? Guarantee. Guarantee. Correcto. Muy bien. Está fácil porque ya es solamente agregar una S al final. Corquete, arriba. Adelante. Empezamos por el principio. Nombre. Verbo. Auxiliar. Ajá. Pronombre y verbo. Sí. Pronombre. Auxiliar. El negativo y el verbo. Sí. Un lugar. Y... ¿Y? ¿No se le da ese verbo? Sí. Freeze. It freeze. Ajá. Dos y... Vuelto. Correcto. Y... Dos... Una... Vuelto. Perfecto, no es libre Y 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 Perfecto, muy bien! Y 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 Perfecto, muy bien! Vamos bien hasta donde estamos! Nos faltan los tres de abajo! Y 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 Perfecto. Vamos a hacerle al final. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Guarantee? Ajá. ¿Y? 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 Perfecto. Perfecto. Muy bien. No hay error. Y ya hemos revisado entonces, creo que toda la primera estructura. ¿Y? ¿Qué es lo que se basinó?